Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. A menos de una semana para que se cierre el plazo de las alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana, la Delegación de Urbanismo ha publicado un vídeo didáctico para explicarles a la ciudadanía en qué consiste este plan general. La empresa Qualia instalará una nueva red de abastecimientos de aguas en las calles Citas, Callejas y San Juan de Arcos de la Frontera. El colegio maestro Juan Apresa ha estado celebrando esta mañana el Día Escolar de la No Violencia y Paz, mediante una carrera solidaria desde el colegio hasta el campo de fútbol Antonio Camacho, una actividad que ha tenido muy buena aceptación entre los más pequeños. El delegado de Turismo de la Junta de Andalucía ha dado una noticia positiva en relación a la IT Pueblos Blancos, que fue vendida por el anterior equipo de gobierno de la Junta. El Boletín de la Unión Europea ha recogido la primera línea de la IT Pueblos Blancos. Se trata de la línea de señalética y a la cual, desde este mismo momento, las empresas pueden concurrir a la licitación de este proyecto. El delegado de Turismo de la Junta ha asegurado que se tratan de extraordinarias noticias para la sierra. La IT, como bien sabéis, tiene ocho líneas. La primera de señalética, que es la que venimos a anunciar, que ya es una realidad. Ya vamos a empezar a ejecutar en cuanto se haga la adjudicación dentro de los plazos legales. Por otro lado, tenemos la línea de oficinas de turismo, que lo que se pretende es una armonización de las oficinas de turismo que existen en la Sierra de Cádiz. Y se crearán dos nuevas, en concreto la de Arcos de la Frontera y la de Benamahoma, por las necesidades que plantea. En tercer lugar, otra línea, que es una línea de comunicación y de promoción de pueblos blancos, que lleva toda una batería de iniciativas para poner en valor y para promocionar todos estos pueblos de la Sierra de Cádiz. Una cuarta de digitalización y tecnología y una quinta de organización de todas estas líneas. El delegado ha comentado que esta buena noticia va a revertir en la economía de los municipios de la Sierra de Cádiz, a los cuales también han hecho partícipes. Cada municipio ha podido elegir el número de señales que quieren, de hitos, de monolitos de entrada a los municipios, de tótem, de chinchetas señalando direcciones. En definitiva, todo un conjunto de elementos, de equipamientos nuevos, que van a dar una riqueza y una armonía estética a todos los pueblos. La inversión sería de más de un millón de euros destinados a revertir en todos los municipios de la Sierra de Cádiz. El diputado de Hacienda ha visitado la localidad de Bornos para hablar con su alcalde sobre la recaudación de este 2020. Se trata de la continuación de la pasada reunión de coordinación con el Servicio Provincial de Recaudación. El motivo de dicho encuentro ha sido para conocer con qué recaudación va a contar el municipio de Bornos a lo largo de este año 2020. El alcalde ha comentado que esto es importante, ya que hay que ser rigurosos en el gasto, en los ingresos y en las cuentas. En principio los números son bastante positivos, lo cual nos va a seguir ayudando a continuar en la hacienda de estabilizar el ayuntamiento de Bornos, estabilizarlo económicamente. Y bueno, pues le queremos agradecer al Servicio Provincial de Recaudación el trabajo que hacen y la colaboración que nos presta. Por su parte, el diputado de Hacienda ha realizado balances sobre el pasado 2019 y ha comentado que han superado los números de recaudación del año 2018. Los vecinos y las vecinas de Bornos son un claro ejemplo para el conjunto de la provincia, ya que se alcanzan datos de recaudación, porcentajes de recaudación muy elevados, de prácticamente el 90% en los tres padrones principales, tanto en Nivea Urbana como en Nivea Rústica, como en el padrón de vehículos. Asimismo, el diputado ha realizado un llamamiento para que todos los ciudadanos colaboren con los impuestos, ya que gracias a la prestación de ese dinero es como se llevan a cabo los servicios municipales. El Ayuntamiento de Ubrique ha presentado su última iniciativa en relación con el Plan General de Ordenación Urbana. La Delegación de Urbanismo de la localidad de Ubrique ha publicado un vídeo didáctico donde se detalla y explica en qué consiste el proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Entendíamos que teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles desde el Ayuntamiento para transmitir el momento en el que nos encontrábamos para mejorar, en definitiva, el plan. Creemos que todas las alegaciones que se han presentado durante este tiempo y que ahora el Consejal de Urbanismo también detallará, suponen una mejora en lo que es el contexto del urbanismo de Ubrique para medio y largo plazo y que es de vital importancia para nuestro desarrollo en todos los aspectos. La alcaldesa ha comentado que este vídeo podrá ser compartido con facilidad en todas las redes sociales. De este modo llegará a más vecinos de la localidad. Y creemos oportuno también, porque las cuestiones y la materia urbanística es verdad que es algo complicada y queremos también facilitar de lo que se trata cuando hablamos de un PEGOU, que el documento es el que se contempla en este documento, y toda su tramitación administrativa, que creo que no es poca y ardua, y así por tanto la gente sepa que venimos hablando de plan general desde hace bastante tiempo, pero es que también es una tramitación importante. La finalidad de este vídeo es animar a los ciudadanos a presentar las correspondientes alegaciones oportunas antes del cierre del plazo el próximo 5 de febrero. Todo aquel que tenga necesidad, gana e interés en aportar, ahora es el momento porque nos queda todavía una semana para hacerlo. Como digo, los objetivos fundamentales que tenía el plan general, por una parte adaptarnos al marco normativo actual y vigente, que desde el año 89 que estaban las normas ha cambiado de manera importante, además de incorporar las modificaciones puntuales que desde entonces se han llevado en nuestro municipio, y quizás lo más importante, atender aquellas necesidades perentorias que tiene Ubrique de aquí al futuro. La localidad ubriqueña está de enhorabuena, ya que se pone fin a las polémicas sobre la situación que estaba viviendo el Instituto Las Cumbres en relación al transporte público. La Asociación de Madres y Padres del Instituto Ubrique, Las Cumbres, recibían ayer por escrito lo decidido en torno al transporte escolar por parte de la Delegación Territorial de Educación. Finalmente han autorizado a los más de 20 alumnos que se quedaron fuera de ese transporte. Además, las paradas del cruce parlamentarios, La Estrella y Rafael Alberti, también se han legalizado. Al día de hoy se instaba por parte de la Delegación a ese tiempo de espera del AMPA para que ya la Delegación Territorial pudiera transmitirle a la dirección del centro cómo iba a quedar definitivamente regulado el transporte escolar de Las Cumbres. Y esta mañana se producía ese encuentro en Cádiz y que afortunadamente, después del mismo, el AMPA nos ha transmitido y nos ha llamado para comunicarnos que se ha quedado todo cerrado y zanjado como entendíamos que tenía que ser. Tras este acuerdo, la alcaldesa ha recalcado dos aspectos importantes que ha extraído de esta situación. Una de ellas es que ahora vendrán aquellos grupos municipales a intentar sacar réditos, beneficios de lo que ha sido una marcha atrás de una decisión que estaba inicialmente tomada. Yo en ese aspecto, bienvenido sea cuando se sumen las fuerzas en positivo para mejorar y aportar una solución, pero bien saben los padres y el AMPA concretamente quiénes son los que han estado apoyando al alumnado y a las familias que se veían afectadas para llegar a un fin, al final, adecuado y a nuestro juicio diría que hasta correcto a lo que se demandaba desde el municipio de Ubrique. Con respecto a la segunda cuestión extraída. Creo que desde el desconocimiento de lo público, del territorio, donde se toman decisiones en los despachos sin venir a conocer lo que supone para un municipio concreto, y en este caso el transporte escolar de Ubrique para el IE de las Cumbres, ha hecho que se planteara una barrera, una barrera que ha sido solteada afortunadamente porque vivimos en una sociedad en la que merece recordar que tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos y que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. La empresa Aqualia inicia una serie de obras en varias calles de la localidad de Arcos de la Frontera. Estas mejoras en el servicio de suministro de agua potable vienen a solucionar los problemas que tenían los vecinos del casco antiguo en sus hogares. Esos trabajos han supuesto una inversión de más de 60.000 euros donde se llevará a cabo la renovación del abastecimiento de la calle con la cometida de las casas más afectadas y donde se instalará una válvula para mejorar la presión del agua en las viviendas de los vecinos de esta zona. Dentro del capítulo de inversiones de Aqualia vimos a bien entre muchísimas de las cosas que tenemos que mejorar actuar en esta zona tan sensible donde la población es mayor y donde los problemas se acrecentan. Por su parte, el alcalde de la localidad ha recalcado la buena relación que el ayuntamiento mantiene con la empresa Aqualia por el bien de los vecinos y del buen servicio. Creo que son noticias buenas. Es una inversión a Aqualia gracias al compromiso de convenio establecido con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y fundamentalmente para mejorar el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Asimismo, la alcalde ha comentado que esto es tan solo una de las obras que la empresa Aqualia viene ejecutando en Arcos para la mejora del servicio. Sabemos que Arcos es una ciudad muy complicada, muy difícil por su antigüedad, de la red de tuberías que estamos renovando poco a poco con unas inversiones millonarias. En este caso, se trata de una obra de 62.000 euros que se van a ejecutar solamente en estas calles. Pero es que ya se han invertido también inversiones importantes en la Junta de los Ríos, en Calle Gómele, en el Instituto Alminares. Esta mañana ha tenido lugar la quinta carrera solidaria en la que han participado los alumnos del ciclo infantil del Colegio Juana Presa en Arcos de la Frontera. Han sido los alumnos del ciclo infantil los que han formado parte de esta carrera solidaria que ha salido desde el colegio hasta el campo de fútbol Antonio Camacho. El objetivo de dicha carrera ha sido participar en el acto solidario un kilómetro o un euro. Lo recaudado irá destinado a Manos Unidas. Cantidad que se va a destinar a la ONG Manos Unidas y a un proyecto que ya comenzó el curso pasado en Haití. La presidenta de la Delegación de Manos Unidas en Jerez ha agradecido a la localidad de Arcos su solidaridad. Este colegio está muy vinculado a nosotros, a Manos Unidas y a Unión Jerez. Darles las gracias a los pequeños, que me ha dado una alegría verlos para poder colaborar con este proyecto que haití, que comenzó el año pasado y seguimos este año trabajando. Para la presidenta es muy gratificante que los más pequeños se involucren en este tipo de actividades organizadas por Manos Unidas. Ellos dicen que reciclan, ellos dicen que no tiran su comida, yo pongo la mano en el corazón que yo soy solidario, pero a mí eso me llena de orgullo. La delegada de Participación Ciudadana ha agradecido a todos los centros educativos que añaden este tipo de actividades en su día a día. Evidentemente darle todo el apoyo a la comunidad educativa, a los profesores, a todos los que realizan actividades para concienciar y, en definitiva, educar a nuestros pequeños en valores esenciales de respeto y de solidaridad entre todos. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves contaremos con precipitaciones, en general débiles en nuestro país, que afectarán sobre todo al noroeste peninsular y serán más intensas, eso sí, en la comunidad gallega y en las rías baesas podrán ser localmente fuertes o persistentes. En el mapa de superficie vemos cómo el frente irá cruzando desde el noroeste hacia el centro peninsular, al cantábrico más oriental, también al alto ebro, y llegar hasta el Pirineo más occidental. Además, contaremos con viento de poniente, que hará que las temperaturas máximas sean suaves, incluso en puntos del Mediterráneo se podrán superar los 20-21 grados. De momento, este jueves amaneceremos con esas precipitaciones en el noroeste peninsular, tiempo más estable en el sur, también en el este y en las Islas Baleares, tan solo con algunos intervalos de nubes. Y en cuanto al archipiélago canario, allí también contaremos con un día en general soleado, con algunos intervalos de nubes y eso sí, con la presencia de calima. En la comunidad gallega también contaremos a primeras horas con viento del suroeste, con rachas que podrán superar los 80 km por hora al norte de Lugo y también fuerte oleaje con olas de 4 a 5 metros. Ya por la tarde vemos cómo esas precipitaciones irán avanzando, afectando también a otros puntos del país, como a Extremadura, a puntos de Castilla-La Mancha y también, como decíamos, llegarán al Pirineo más occidental. En el sur y en el este seguiremos con tiempo muy estable, también en el archipiélago balear y en las Islas Canarias. Terminamos hablando de las temperaturas, tenderán a subir las máximas en el Alto Ebro, también en los Pirineos, en Cataluña, en el extremo occidental de Andalucía y también en las Islas Canarias. Alcanzaremos, por ejemplo, los 19 grados de máxima en Oviedo, 18 en Bilbao, a 18 también llegarán en Girona o 12 grados de máxima en la capital. Sin embargo, tenderán a bajar las temperaturas máximas en zonas del Tercio Sur y en las Islas Baleares. Por ejemplo, en Palma, alcanzaremos durante las horas centrales del día los 19 grados. En cuanto a las temperaturas mínimas, se mantendrán con valores altos en general. Destacamos estos 10 grados de mínima en Zaragoza, 12 en Bilbao u 11 en Oviedo. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si necesitan más información, la pueden consultar en aemet.es. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. A menos de una semana para que se cierre el plazo de las alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana, la Delegación de Urbanismo ha publicado un vídeo didáctico para explicarles a la ciudadanía en qué consiste este plan general. La empresa Qualia instalará una nueva red de abastecimientos de aguas en las calles, citas, callejas y San Juan de Arcos de la Frontera. El colegio Maestro Juan Apresa ha estado celebrando esta mañana el Día Escolar de la No Violencia y Paz, mediante una carrera solidaria desde el colegio hasta el campo de fútbol Antonio Camacho, una actividad que ha tenido muy buena aceptación entre los más pequeños. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buenas noches. Gracias por ver el video.